Gol de Messi, vaya golazo de Lionel, que obra de arte del argentino. Así hasta un total de 699 veces se han contado los goles de un jugador de leyenda. Lionel Messi anotó de penal ante Leganes y alcanzó los 699 goles en su carrera profesional, a solo uno de una marca redonda como los 700, cifra a la que tan solo llegan los elegidos. 629 con el Barça y 70 con la selección absoluta de Argentina, ya que en el cómputo no se contabilizan los 14 tantos que anotó la Pulga con la sub-20 albiceleste, ni los dos con Argentina Olímpica y los Juegos de 2008. De ser así, Messi ya tendría en su haber la cifra de 715. Sus cifras totales son las siguientes con el Barça, 440 goles en la Liga, 114 en Champions 53 en la Copa del Rey, 14 en la Supercopa de España, 5 en el Mundial de Clubes y 3 en la Supercopa de Europa. Y con Argentina, 34 en amistosos, 21 en clasificación al Mundial, 9 en Copas América y 6 en Mundiales. Messi siempre estuvo destinado a hacer historia y está cerca de alcanzar otro récord, el que atesora a Pelé de mayor número de goles anotados para el mismo club. El brasileño marcó 643 con el Santos y Messi 629 con el Barça, solo 14 menos.